Para este lunes 10 de enero en el sector privado dará inicio el ciclo escolar y por el aumento de casos de COVID-19 ya serán las autoridades de cada establecimiento quien evalúe cómo será el inicio del ciclo escolar. Que verifique las instalaciones, las medidas sanitarias, el aforo, distanciamiento social, aplicación de gel, etc. Todas estas recomendaciones van a estar a cargo del director del centro educativo como también del comité de gestión de riesgo. Para el próximo 21 de febrero se iniciará con el sector público a nivel nacional. Autoridades afirman que a los estudiantes y docentes no se les exigirá el carnet de vacunación, pero el inicio de clases se realizará presencial dependiendo del semáforo COVID para cada municipio. En este momento no tenemos ninguna disposición tanto de parte del Ministerio de Educación como tampoco del Ministerio de Salud. Si se diera la situación pues nosotros tenemos que acatar las disposiciones. Las autoridades confirman que de ser este año nuevamente las clases virtuales ellos han mejorado el sistema porque ya son dos años de estar trabajando virtualmente. La experiencia de los dos años anteriores nos ha permitido a nosotros estar en la disposición de cualquier modalidad que se aplique, bien sea virtual, sea híbrida, sea a distancia o sea presencial. En la última actualización del semáforo COVID-19 para el departamento realizada a finales del 2021 se conocía que 23 municipios están en color amarillo y uno en color naranja. Con el aumento de casos de los últimos días las condiciones podrían cambiar. En Quetzaltenango para Canal Antigua, Oscar de Lío.